Música Hey que pasa polluelos Hoy estamos nuevamente con Overwatch Pero hoy vamos a hacer partidas Competitivas Bueno hoy estamos con el señor papa Que tal Como crees que le digamos Señor papa, Toti O señor care de papa Cualquiera de los dos Como de los dos Si le di tres opciones Care de papa no No Ok, ok Entonces le decimos Toti De aquí para el siguiente video Le vamos a presentar como Toti Se va a cambiar el nombre de su canal a Toti también Vamos Ojo, se me había olvidado Entro de nuevo Ya, recuperé vida Salgo Vale Veo que por acá hay un chum Capturaré ese objetivo yo mismo si hace paz Han dejado lásers Casi todo el mapa No, gris Ya Que malura Toti Ganamos 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 Ganamos? Ganamos 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 Toda la partida Ah, mongol Ya me decía yo Que rápido Te lo voy a hacer en el Niski ¿Cómo? Te lo voy a hacer en el Niski ¿Cómo? Te lo voy a hacer en el Niski ¿Cómo? Te lo voy a hacer en el Niski ¿Cómo? Te lo voy a hacer en el Niski Davey Jones Es el Niski Es el Niski ¿Cómo? Te lo voy a hacer en el Niski El guiro de ellos es maldísimo Ya sé Me caí La palma se está durmiendo ¡Oh! Mataron Un Funtano ¿Tú mabamos? Si a la primera no revienta, vuélalo de nuevo. Luchamos unidos. Uh, la tracer. Seguida. La maté. Allá arriba, allá arriba. Ah, no, matado. Me mata. No lo desistáis. ¡Jueva, Kave! En vuelta para final. ¡No, Icavalamil! Todos juntos. Se salió uno de ellos. ¡Ganamos! Ganamos. Uh, uh. Ganamos. Es que... ¿Qué? Solo a mí. Ese poder solo a mí me da. ¡Mire, mire! Solo a mí. Me mató solo a mí. Sí, ya vamos. No, espérese. No ganes de mí. ¡Ganamos! Madre mía. Como si nada. Sí. Tres puntos. ¿Usted va a ser Merzi? Sí. Ok. Ok. Esta bomba es para ti. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Hola! Saludos. Un buen gol estoy aquí, desperdiciando la bomba. Sí. Tic-tac, tic-tac. ¿Dónde? ¡No! Tic-tac, tic. Tic-tac, tic. Tic-tac, tic. Tic-tac, tic. Tic-tac, tic. Tic-tac, tic. Aplausos Aplausos Uy Uy Doty Reviva me Ahí la reloj No, 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 no. Ay, que me muero. No se muera. Ya murió. Me aparté, me aparté. No, 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 no. Uy, vi a alguien acá, pero no era. Esto te va a encantar. Gracias. No se muerda. No se muerda. Uy, aquí. Ah, que lo matan. Genji. Un saludo. No, no llego. No, no llego. Sí, 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 sí ganan, sí ganan. Sí, sí, sí ganan, sí ganan, sí ganan. Sí, sí ganan, sí ganan, sí ganan. Sí, sí ganan. Vamos, vamos. 30 segundos me queda. Aquí, aquí, Toti detrás. Vamos, vamos, no, Toti, segundos. Sí ganan, sí ganan, sí ganan. No, 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 no. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Dale like si te ha gustado, si no te ha gustado también dale like, suscríbete. ¿Tiene algo que decir, Toti? No. Ok. Ya está. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.